Hola, soy Susana Dávila. En nombre de Fundación Colibrí de Cristian Hernández y mío, les damos las gracias a todos los que nos escribieron. Muchas gracias por todas sus muestras de apoyo y cariño. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que decidieron sumarse a la lucha contra la depresión. Y a todos los que nos escribieron pidiendo apoyo y ayuda. Estamos viendo la forma de llegar a cada uno de ustedes. Vamos a dar terapias grupales. Desafortunadamente, eso nos lleva algo de tiempo a organizarlo. Sabemos que el problema de la depresión y el malestar es algo urgente. Así es que en el inter... Aclaro que esto no es suficiente para quitar el problema de depresión como tal. Hay que llegar a la raíz del problema para poder erradicarlo. Pero, les aseguro que si siguen estas dinámicas al pie de la letra, pueden reducir su malestar emocional considerablemente. Paso número uno. Vamos a eliminar la basura como tal. A través de la técnica del alto. ¿Ok? Todo pensamiento negativo y toda emoción negativa que tengan forma parte de su enfermedad es algo que simplemente no debe de existir. Mientras más sano se esté, más blanco está el pensamiento. No. Vamos a cerrarlo. No. 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 Si puedo, si puedo, si puedo. Cualquier pensamiento negativo o cualquier emoción negativa que tengas, vas a decir alto en el momento que la presentes y vas a sustituir eso que estés pensando o sintiendo por tres cosas positivas. Lo tienes que hacer cada vez que presentes un pensamiento negativo o cada vez que presentes una emoción negativa sin tregua alguna. Va a llegar un momento en que tu pensamiento negativo y tu emoción reduzca simplemente porque tú estás dando la instrucción del alto. De reducir tu ansiedad y el estrés por no estar poniendo tanta atención en eso. Es que de resultado lo tienes que hacer cada que se presente el pensamiento y la emoción negativa. ¡Gracias!